Los suicidios se han venido convirtiendo en una tragedia, así como un problema social y de familia, ya que estos casos se están dando sobre todo en personas jóvenes y adolescentes, por lo que en los hogares se deben de evitar algunas herramientas que los jóvenes puedan utilizar para cometer el hecho, recomendó psicoterapeuta. La muerte de los adolescentes por el impulso, porque es un momento en el que no piensan nada, se ciegan y usan lo que tienen más cerca, entonces evitar tener venenos en la casa, evitar tener armas de fuego, mecates no, porque los mecates los necesitamos, pero ya es otro procedimiento colgar un mecate. Pero sí tener esas herramientas que pueden, en un momento dado, tenerlas a la mano y entonces el adolescente, fíjese que no lo piensa, no lo planifica, sino que es más impulsivo. En cambio, los adultos mayores sí lo planean, lo hacen de manera que pueden inclusive hacer todos los preparativos funerarios. Sí, la muerte por suicidio, nosotros la hemos visto en otros tiempos como algo indeseable de lo que nadie quiere hablar en la familia, pero cada vez estamos hablándolo como con más comprensión. Agregó que ante estos hechos debería de haber más redes de apoyo. Sí deberíamos nosotros de tener como más redes de apoyo para agarrarnos de la mano, verdad, cuando necesitamos la solidaridad. Un sobreviviente de suicidio puede ayudar a otro, contándole su experiencia, fíjese que puede ser que solo sea un único intento, y que luego la persona evoluciona, madura, le cambia la situación y no lo vuelve a pensar. Y hay las otras situaciones de los suicidios recurrentes, o sea, que empiezan a rayarse, empiezan a dar muestras o amenazar con que lo van a hacer. Y lo intentan, van a los hospitales, en los hospitales les pueden coserle heridas, les pueden poner alguna tranquilizante, no sé, pues le dan una transferencia para que vaya a salud mental. Pero la verdad es que eso no funciona, tendría que ser ahí mismo en el hospital que funcione la salud mental. Recientemente, un adolescente en Chichigalpa y un joven en Managua decidieron privarse de su vida. Noticias 12, Darlene Tellez.